Fechas de lanzamiento de GPUs de Intel, criptoempresas buscan combatir el lavado de dinero y la velocidad de la red 6G te dejará impresionado. Estas son las noticias de Tecnología Express, con el resumen de las noticias más importantes de la semana que termina este 18 de febrero de 2022. La Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional emitieron una alerta conjunta en que dicen que, entre enero de 2020 y febrero de 2022, los ciberactores patrocinados por Rusia atacaron de manera regular a contratistas y subcontratistas del sistema de defensa de los Estados Unidos, llegando a obtener información desclasificada de naturaleza sensible, así como tecnología patentada y de exportación controlada. Los datos obtenidos darían una idea del desarrollo de plataformas armamentistas, infraestructura de comunicaciones y tecnología de la información de Estados Unidos. Mozilla advirtió a los desarrolladores web que las versiones 100 de Firefox y de Chrome podrían causar problemas con las páginas debido a una limitante en la cantidad de dígitos en el número de versiones en las cadenas de agentes de usuario. Un navegador envía uno de estos agentes cuando solicita una página web en donde incluye información sobre la versión del navegador y el sistema operativo. Mozilla comenzó a probar sitios para revisar este problema desde agosto de 2021 y entre los sitios que mostraron conflicto estaban HBO Go, Bethesda, Yahoo y Slack, entre otros. En China, una nueva directiva de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros 13 organismos gubernamentales dijeron que las autoridades brindarían orientación al operador de la plataforma de entrega de alimentos para reducir las tarifas de los restaurantes. La directiva además dijo que estas plataformas deberían otorgar descuentos preferenciales a los vendedores de alimentos localizados en ciudades afectadas por brotes de COVID. Continuando en el gigante asiático, el mayor fabricante de chips SMIC registró ingresos récord de $5,440 millones en 2021, lo que es un aumento del 39%. La compañía planea agregar mayor capacidad de producción en 2022 al invertir $4,000 millones en tres ubicaciones, que son Beijing, Shanghai y Shenzhen. Terminamos con las notas orientales con el reporte de un experimento en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Xinhua, el cual logró que se transmitieran datos a un terabyte en un segundo a un kilómetro de distancia, gracias a redes de transmisión 6G. En comparación, la tecnología 5G llega a una velocidad de 20 gigabytes por segundo. Mientras que en países como México todavía no tenemos una implementación de la red 5G, se espera que la 6G sea usada inicialmente con fines militares y su uso por el público en general podría llegar para el 2030. En México se registró el Space de Twitter más largo y más escuchado en el mundo, de acuerdo con un vocero de Twitter. El foro titulado Todos Somos Loret se inició el viernes 11 de febrero cerca de las 5 de la tarde y llegó a una asistencia máxima de 64 mil usuarios. El espacio terminó cerca de las 3 de la mañana del sábado 12 con 27 mil escuchas simultáneos. Este Space fue un foro de protesta en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Después de que este publicó los supuestos ingresos y datos personales del periodista Carlos Loret de Mola, desde su plataforma de información en Las Mañaneras, violando el artículo 16 de la Constitución que refiere a la protección de datos personales. YouTube publicó nuevas maneras para combatir la desinformación que podría implementar. La plataforma de video ya limita las visualizaciones de video considerados dudosos basados en sus políticas de desinformación. Además, puede deshabilitar el botón de compartir en estos videos o bloquear los enlaces a los mismos. Otros elementos bajo consideración incluyen los pre-rolls con etiquetas de advertencias, trabajar con ONGs y expertos en temas locales, así como incorporar etiquetas a temas que son tendencias en el momento. La semana pasada surgieron reportes de que tanto Nike como Amazon buscaban adquirir Peloton. Esto salió a la luz tras el despido de 2,800 empleados y el nombramiento de un CEO en la compañía. Ahora, en una entrevista con el Financial Times, el nuevo CEO, Barry McCarthy, descartó que la compañía pueda ser adquirida en el futuro cercano, afirmando que hay muchas otras cosas que podría estar haciendo con su tiempo que son más lucrativas que dedicarle su atención a un negocio que se va a vender. Además, enfatizó que la empresa tenía oportunidades de crecimiento y dijo que no era una empresa de bicicletas, sino una empresa de salud conectada. Intel anunció que sus GPUs Arc no estarán disponibles para laptops este trimestre, mientras que las tarjetas gráficas para equipos de escritorio lo estarán en el segundo trimestre, y para estaciones de trabajo para el tercer trimestre. Intel además anunció un servicio en la nube llamado Project Endgame, el cual le permite a los usuarios acceder a GPUs Arc de manera remota. Intel no reveló más detalles sobre el servicio, excepto su posible llegada a fin de año. Además, la compañía dijo que la tercera generación de los GPU Arc, cuyo nombre código es Celestial, se enfocará en los usuarios ultra entusiastas, para así competir directamente contra AMD y Nvidia. AMD confirmó que las CPUs de escritorio Ryzen 7000 basadas en su nueva arquitectura central Zen4 de 5 nanómetros y la plataforma AM5 correspondientes se lanzarán en la segunda mitad de 2022. Pero Raymond 55 informó que el lanzamiento podría ocurrir hasta el tercer trimestre del año o tal vez presentarse en mayo en Computex. Raymond 55 además informó que las placas base AM5 están cercanas a ser producidas y se espera que las primeras muestras se envíen a fin de mes. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda en contra de Meta por el uso de reconocimiento facial en Facebook. Meta anunció en noviembre pasado que cerraría el sistema de reconocimiento facial, dejaría de identificar a los usuarios registrados y eliminaría más de mil millones de plantillas de rostros registrados. A pesar de haber cerrado el sistema, el fiscal alega que el programa violó las leyes de privacidad del estado mientras estuvo en funcionamiento. En Estados Unidos, los senadores Richard Blumenthal y Marsha Blackburn dieron a conocer el proyecto de ley de seguridad en línea para niños. De aprobarse, se requerirá a las plataformas en línea el brindar a los padres de menores de 16 años herramientas para rastrear el tiempo en pantalla en un servicio, impedir la reproducción automática de videos y modificar los algoritmos de recomendación de contenido. Este proyecto de ley también requiere plataformas para evitar la promoción de lesiones autoinfringidas y prevé un programa de investigación para analizar los efectos de las plataformas en los menores de edad. Tras la confirmación de la fusión que da lugar a Televisia Univision, finalmente tenemos los detalles de la plataforma que se lanzará en conjunto y no es una, sino dos. VIX será un servicio gratuito con un formato similar a Pluto TV, en donde podrás acceder a 100 canales gratuitos con 40 mil horas de contenido con publicidad y será lanzado el 31 de agosto. Entre los canales ofrecidos estarán Derbez Channel con contenido de Eugenio Derbez, Noticias Univision, 24-7 y Zona 2DN con contenido deportivo. Además, se cuentan con alianzas con productoras como Lionsgate, MGM y Disney para ofrecer sus películas dobladas al español. Cabe destacar que Blim y Prende TV desaparecerán y su contenido se ofrecerá en el catálogo de VIX. Por su parte, el servicio de VIX Plus será lanzado en la segunda mitad de 2022 y contará con más de 10 mil horas de contenido, 50 producciones originales y deportes en vivo como partidos de la Liga MX, la Copa del Mundo y otras copas del continente como la Copa América. Contará con producciones de Selena Gomez, Ben Silverman, Salma Hayek y El Regreso de la Hora Marcada, con nuevos talentos que seguirán los pasos de la serie que dio a conocer a Cuarón, Del Toro y Lubezki. ¿Vives en Estados Unidos y viste el Super Bowl? Entonces seguramente notaste muchos comerciales sobre criptomonedas. Censor Towers reveló que las instalaciones de Coinbase, eToro y FTX crecieron en un 279% en conjunto, semana tras semana para el 13 de febrero. Coinbase fue la líder de instalaciones de aplicaciones de cripto con un aumento del 309%. Una coalición de criptoempresas, entre las que se incluyen Coinbase, Robinhood y BlockFi, comenzó a implementar la tecnología de solución universal Travel Roll o Trust para impedir el lavado de dinero. Esto proporciona una forma para que los proveedores de servicios de activos virtuales puedan recopilar y enviar nombres, números de cuenta e información de ubicación de remitentes y destinatarios, utilizando canales cifrados de extremo a extremo. Meta cambió el nombre del feed de noticias y solo se le conocerá ahora como Feed. La compañía dijo que el cambio refleja el contenido diverso que la gente ve en sus feeds. Un portavoz de Facebook dijo que el cambio de nombre no cambia la experiencia del usuario. Este fue el resumen con las noticias más importantes de la semana. Si encontraste útil este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando un like aquí en este video en YouTube, que no te cuesta nada. Gracias por tu atención y nos estaremos viendo en el próximo episodio.